Ariel y su amistad Samantha, fuertes las palmas. Seguidamente también Eric y Nathalie. Regalamos un fuerte aplauso. Bien pues señoras y señores, tenemos el gusto y el placer del nombre de presentarles también a los queridos abuelitos, a los queridos abuelitos paternos de la quinceañera, como es Vion Julito Domínguez y su querida esposa Rosita Quinto Isaaca. Fuertes las palmas para los abuelitos paternos, que suenen las palmas. Seguidamente tenemos el ingreso también de los abuelitos maternos de la quinceañera, de la señora Marcia Mejía y Concepción Uyahuari. Fuertes las palmas, que suenen las palmas. Bien pues ahora sí, también tenemos el gusto y el placer de presentarles a los queridos padres de la quinceañera, a mi don Juan Abuelito Domínguez, acompañados de la esposa, Més y Más. Personas de las palmas cariñosas, que bonito. Va a ser nuestro agradecito, eso. Ahí yo me conozco, muchísimas gracias. Bien pues, tenemos damas y caballeros, señoras y señores, en esta parte muy importante, para la quinceañera, tenemos el gusto de presentar a los queridos padrinos, a mi don Juan Cinta Ortega, y su querida esposa, Daisy Ortega. Fuertes las palmas para los padrinos de los quinceanos, que suenen las palmas. Bien pues ahora sí, tenemos, tenemos el ingreso del niño que viene traiendo las zapatillas de la quinceañera, ¿no? El niño que tira, que es Udapita, fuerte, fuerte las palmas, que va a ser, que suenen las palmas. Eso, que bonito, pase nomás, pase ahí. A ver si me ha ido con las sillitas, ¿ya? Bien. Seguramente tenemos la entrada de la quinceañera, de la quinceañera, de la quinceañera, como es Victoria, acompañado de su caballero. Ahí está. ¡Que suenen las palmas! Eso, pase, pase, véngase. ¿Sí? Ahí está, el águila, y ahora es, mi quinceañera, Victoria, y su caballero. Ahora sí. Bien, pues, en esta partecita, vamos a continuar el gusto y el agrado enorme de presentar a la quinceañera. Así que, en esta partecita, quiero agregarle un fuerte aplauso, pero bien fuerte, las palmas cariñosas, por parte de todos los invitados, de toda la familia, familia de la familia de Domínguez Mejía. Bien, pues, damas y compañeras, señoras y señores, tenemos el ingreso de la quinceañera, la señorita Milena Domínguez, acompañado de sus dos hermanos, Kevin Domínguez y Lucas Domínguez. Regálenos fuerte un aplauso para la quinceañera. ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Ahí están, mi heredita Domínguez! ¡En esta noche muy contenta, muy alegre de compartir sus quinceañitos con toda su querida familia y a la vez compartir con sus queridos padres, con sus queridos hermanos también. ¡Eso, qué bonito, ¿no? ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver esa alegría en esta noche bien fuerte! ¡Que viva la quinceañera! ¡Eso, qué bonito, ¿no? ¡Bien, pues ahora sí vamos a continuar! ¡Qué gusto! ¡La emoción está compartiendo!